Cada año los pilotos compiten en cuestas de 80 grados, en vehículos de tracción total movidos por motores de 800 caballos. Un deporte duro y peligroso. Muy buenos a todos amigos y bienvenidos a la cuarta parte de Blast Corps, el único juego que tiene coches pero que no va de coches. Como ya sabéis este juego es otra cosa completamente diferente. Bueno aquí creo que vamos a pillar una excavadora porque este es de luces, este nivel era de recoger luces y cuanto más ocupe el vehículo en cuestión pues más fácil va a resultar. Con un coche este nivel, aunque lo hacemos más rápido pero no podemos recoger a luces con tanta precisión. Es que este vehículo ocupa lo suyo en carretera y bueno pues viene que ni pintado para este tipo de tareas. Bueno hay que conseguir 85 R-Deus, yo este me lo llegué a memorizar para Platino, creo que esto sí que lo llegué a conseguir yo. De lo pequeño hay algunos niveles que sí que sí me los empapaba de ellos para intentarlo. Y vale falta uno, esto es lo más jodido de estos niveles que falta, cuando te falta uno. Bueno, míralo, maldita sea podía haberlo hecho mejor. Podría haberlo hecho mucho mejor. Ay, 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 este juego que tiene un factor pique. Uh, qué mal. Voy a intentarlo otra vez, que me pico yo solo con este juego, es increíble. Lo voy a intentar una vez más, ya digo, si veo que no puedo, pues nada, lo dejo. Vale. Ya habéis visto que adictivo es Blast Corps, podemos quedarnos horas y horas enganchados en un solo nivel para intentar batir nuestra propia marca. Y bueno, he estado leyendo algunas entrevistas que les hicieron a los Stamper, son unos cachondos esos tíos. Y he venido cosas que sí dijeron, que me ha dejado ni muy... que no lo sabía yo eso. Es que cuando pasaron de Nintendo a Microsoft, estuvieron muy decepcionados y, bueno, pues, ellos mismos confesaban que... Que es que eso fue una putada, eso que pasó, porque muchas de las personas que trabajaban con ellos se marcharon, ¿no? Se quedaron solos y... uy, casi iba a Battle Record, bueno, en fin. Se quedaron solitos, ¿no? Ahí en la empresa. Y les fue bastante mal a partir de ese momento. Empezaron a hacer juegos... intentaron, según ellos, hacer juegos con una cuota de imaginación alta. Pero finalmente, sin el equipo original, no se sentían cómodos y, bueno... Algo hicieron, algo hicieron más o menos decente en la época de Xbox, pero, claro, no es lo mismo, ni de coña... No es lo mismo, como ya sabéis, trabajar con tu equipo de toda la vida que con unas personas nuevas que no conoces, ¿no? Pero bueno, son gente que yo considero muy valiente y, a apenas 10 años, desde el 82 hasta el 90 y pocos, buena fama celebraron, ¿eh? Mucha pasta ganaron y son gente que se lo montaron muy bien, ¿eh? Desde que fundaron Ashby Computers y Ultimate, son gente que, la verdad, pues, lo ha partido, ¿no? Allá donde han ido. Han exprimido sus sistemas al tope. Y, fijaos, este es muy curioso. Este es un nivel que tiene comunicador, ¿eh? Diréis, joder, qué cosa más rara. Pues hay algunos niveles pequeños que tienen secretos, ¿eh? Para que veáis que no solo pusieron secretos en los niveles grandes o principales. Así que vamos a buscar ese comunicador. Si yo no me equivoco, estaba escondido aquí adelante o no sé. Vamos a ver si podemos encontrarlo. A ver, yo no sé ahora mismo dónde estaba. Vamos a intentar encontrarlo. Puede que esté por aquí. Nada. A ver si lo conseguimos encontrar. En Didicon Racing también metieron secretos de este tipo. En mitad de las carreras pusieron zonas secretas y tal. Ah, mirad, 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 qué listos. Aquí está lo que es el comunicador. Y, bien, pues ese es el objetivo secundario de este nivel. Ya habéis visto qué cosa más curiosa. O sea, que meten secretos hasta los niveles que, en teoría, no hay secretos. Chapo, eso solo lo saben hacer estas personas. La imaginación que tienen es increíble. Creo que el coche de policía corría más que este, ¿eh? Pero no estoy seguro yo ahora. Bueno, este es un nivel de carrera y se parece mucho al otro nivel que hicimos. Lo que pasa es que este, bueno, pues parece algo más simple, ¿no? Yo no sé si este tenía atajos. Creo que sí. Me parece que sí que tenía atajos. Ahora mismo lo confirmo. Y nada, en la entrevista, ya digo, mirad, ahí estaba el atajo. Qué escondido lo tenían los cabrones. Pues eso, que hablaban también de su época Nintendo y dijeron que ahí es donde pasaron sus mejores años, ¿eh? Porque la cantidad de ideas que les vinieron, pues, fue increíble, ¿no? Es una gente que, que es que, estos son los verdaderos creativos de los años 80 y 90. Esta gente que no paraba de imaginar y que con poquitos recursos te sacaban cosas impresionantes, ¿no? Por eso a mí este, este Blast Corps siempre me gustará. Porque es una de esas ideas innovadoras que arriesgan, que no caen en clichés. Y, desde luego, que el cliché del juego, que es la destrucción ahí en plan americano. Ya habéis visto que al final no cae en ello, ¿no? Pero para nada. Bueno, vamos a ver si batgo la mejor vuelta. Mirad, ahí he batido por tres décimas la última vuelta. Y nada, vicia mucho las carreras en este juego. Cuando intentamos hacer el platino, es súper imposible este juego. Los que lo conozcáis ya sabéis que tiene fama de imposible. Y no es por nada, es porque los platinos son... Yo no sé muy bien quién los programó, pero... Bueno, sí sé quién los programó, pero no sé con qué propósito. Para desesperar a la gente, supongo. Muy bien, pues ya está. Aquí me tienen que dar oro, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, si me han dado una medalla de este tipo, es que bien lo he hecho. Muy bien, pues hemos subido de rango de nuevo. Arruinador con decorado, creo que significa eso. No estoy seguro. Bueno, vale. Vamos a hacer este nivel Skyfall, que se llama como la prisionera de... Perdón, de... ¿De dónde se iba a decir? De James Bond. De James Bond Skyfall. Muy buena, por cierto. Bueno, este vehículo no está hecho para destruir, pero con estos saltitos... Pues sí que podemos. Yo a este nivel le llamo el nivel de los biberones, ¿eh? Este nivel para platino creo que eran... En cuatro segundos te lo tienes que pasar. Para que veáis la locura. En cuatro segundos te lo tienes que hacer. Mirad, me he hecho oro. Joder. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues ya sí que vamos a hacer el siguiente nivel. Ya que estamos aquí, vamos a hacer este, Sattel Gully. En el que solo tenemos un vehículo. Uf, este era complicado. Este había que utilizar saltos y el escenario en sí mismo para destruir los edificios. Bueno, ya empezamos con ciertos problemillas, ¿eh? Ya está el camión. Y ya está el camión aquí al lado. A ver... Si utilizamos el turbo podemos destrozar... Uf... A ver, a ver... Madre mía. Vale, 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 vale. Bien, hemos recuperado la hegemonía. Hemos pasado por un comunicador que estaba debajo del puente. Aquí tenemos que saltar desde aquí. Uf, este es complicado. A ver para dónde está yendo el vehículo. Bueno, no va muy deprisa, pero bueno. Que agobia, la verdad. Aunque bueno, usando el turbo todo el rato podemos destrozar las casas sin mucho problema. Vale. Madre mía, eso me hacía mucha gracia desde pequeño, de ese cartel. Perfecto, pues ya está hecho el nivel. Pensaba que iba a ser un poco más complicado. Vamos a ir buscando, mientras llega el camión o no, pues los R-Deus que están por aquí. Es curioso que el juego utilice vehículos que no son para demoler, pero en un sentido de demolición. También nos tenemos que buscar nosotros las castañas. Pues para resolver estos niveles que son un poco más atípicos, ¿no? Ya estáis viendo que los niveles empiezan a poner muy interesantes en su planteamiento. Es que Blascorps, amigos, es una caja de sorpresas constante, ¿eh? Bueno, aquí tenemos más casitas. A mí me caen mal las casitas y no soy amigo de ellas. Así que... Vamos a seguir aquí destrozando un poquito el tema y consiguiendo las luces que no hayamos pillado. Vale. Mientras llega el camión se puede ir explorando. Por aquí había, por supuesto, más cosas. Mirad esto, aquí hay una zona de saltos en la que tenemos que ir destrozando estas bolas. Vamos a ver. ¡Uff! A ver si consigo destruir algunas porque está difícil. Vale, ya hemos destruido dos. Este va a ser complicado de hacer. Bien, bueno, el camión ya ha llegado a su destino, así que... Tendremos que volver a entrar para terminar de resolverlo. A ver si falta algún comunicador. No. Ya solo había uno y ya está conseguido. Pero bueno, vamos a pillar todas las luces que faltan, que no son precisamente pocas. Y... Vamos a destruir... La bolita esta que faltaba, que me está tocando las bolas, nunca mejor dicho. Ahí, a ver cómo se hacía esto. Ahí, vale, 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 saltando un poco en diagonal. Vamos a ver si no me dejo nada por este lado. Parece que no, creo que en el otro lado sí que había más cosas para hacer. Bueno, vamos a destruir alguna casa que quede por aquí. Eso que... Es que no sé lo que dice. No sé lo que dice ese señor. Pero me hacía mucha gracia desde que... Me descojonaba cada vez que salía. Grandes recuerdos tengo en este juego. ¡Oh, amigos! Este nivel tiene algo escondido que no me está gustando. Tiene algo... Anda, mirad. Mirad qué bonito. Se han dejado todas las luces en este lado. ¡Qué listos! Perfecto, aquí estaban las que faltaban. Pero faltan edificios. Faltan edificios. Vamos a ver... ¿Cuántos? 94. Eso es que queda uno o dos como mucho. A ver si... Joder, macho. Ahí. A ver si consigo destruir los que faltan. Que no sé dónde están tampoco. Ah, mirad. Precisamente aquí. Hay que destruir esa bola negra. Uf. A veces ponen eso de las bolas que... No os creáis. Llega a desesperar, ¿eh? Lo de las bolitas estas. Mira, lo he hecho marcha atrás. Muy bien, pues ya está. Vamos al camión. Que estaba por aquí. Perfecto. Pues nada, un nivel más a la saca. Vamos a hacer otro más y lo dejamos aquí. Perfecto. Doble euro. Vamos a hacer otro nivel principal más. Tempest City. E-Eco-Marches. E-Eco-Marches. Vamos a ver cuál es este. Este era... Bueno, este es con robot. Vale, pues nada. Este es fácil porque, desde luego, con este... Con este señor robot... A ver a qué velocidad viene. Vale. Viene despacito. Es muy fácil. ¡Ah, no! Esperad, esperad. No, no, no. No es tan fácil. No es tan fácil. Este tenía truco. Este empieza a usar los... ¡Ah, amigo! No, no, no. ¿Qué coño? Este juego... Este... Este no era tan fácil, ¿eh? No era ni de coña tan fácil. Vale. Este me acuerdo que había que hacer esto. Había que ir destrozando... ...rápidamente... Uf, viene deprisa, viene deprisa. Vale, aquí tenemos que poner un tren ahí en medio para que pase el... ...el... ...para que pase el... ...el camión rápidamente. Bueno, este nivel ya empieza a emplear lo que es puzzle estrategia. Ya empieza aquí el juego a adquirir una dimensión mucho más interesante, ¿eh? Vale. Entonces aquí la cosa es dejar el tren... A ver... Ahí, espérate. Venga, ahora. Entonces quitamos el coche y... ...dejamos que el camión pase por ahí encima. Veréis que el camión tiene que pasar obligatoriamente por esa parte. Nosotros con el coche volveremos aquí... ...y cogeremos nuestros robotos. Fijaos cómo va a pasar. ¿Veis? Qué chulo. Es un juego increíble. Está increíble. Muy bien pensado todo. Bueno, vamos a seguir que me estoy entreteniendo. Bueno, ha salido el warning ahí. Vamos a ver si... Aquí ahora había una parte de barquitos, creo. ¿Veis? Hay una parte de barquitos. Tenemos que traer un barco. Vale. A ver, esto es... ¡Ah! ¡Venga, hombre! ¡Joder, macho! ¡Eres manco, tío! A ver... Vale. Tenemos que llevar el barco a esa posición. A ver por dónde va el camión. Vale, ya va a entrar al túnel. Vale. Vamos a dejar el coche aquí. Y cogemos nuestro robot. Y seguimos. Vale. Se trata de hacerle un camino al camión aquí. Vale. Ya mismo va a salir. Vamos a ver si falta algo. Perfecto. Esto ya con el robot es bastante sencillo. Bueno, ya está. Era un nivel que te ponía un poco en tensión. Hay niveles más complicados de ese tipo. Y bueno, pues ahora ya vamos a dedicarnos a pillar lo que podamos antes de que venga nuestro querido y odiado camión nuclear. Bueno, ahí se queda. Este juego está súper bien pensado, ¿eh? Es una gozada. Es una gozada. Ya os lo digo. Vamos a seguir la carretera. Así pillamos unas pocas luces. Vamos a destrozar esto, ya que estamos. Y bueno, pues al final Chris Stamper y Team Stamper se fueron de Rare. Estos propios cofundadores se fueron. Pues claro, porque ahí dentro no podían realizar sus sueños o sus metas. Pero nos han dado casi 20 años de enormes trabajos. Tanto en ordenadores de 8 bits como en Super Nintendo, como en 64, en GameCube, Game Boy, en fin. Han sido unos maestros. Y siempre les estaré muy agradecidos. Ellos han representado para mí una gran época de mi niñez. Y bueno, es increíble. Mirad a ese señor que delgado está. No come nada. Está anoréxico. Muy bien. Conqueror. Me gusta mucho esa palabra. Vale, aquí hay, al menos que sepamos, un comunicador. Como siempre, comienza la parte de exploración. Que con este robot ya digo que es garantía de que habrá cosas bastante ocultas por ahí. Bueno, vamos a mirar por aquí atrás. Vale, hay una pared invisible ahí. O sea que aquí... Vamos a ver si hubiera algo. Creo que algo tiene que haber a la izquierda fijo. Por aquí, tiene que haber algo. Mirad, en efecto, aquí estaba lo que faltaba por destruir. Perfecto. Perfecto. Lo que son los edificios ya están... Ah, y aquí está el campo de R.D.U.S. Siempre suelen dejar R.D.U.S. a saco en sitios así, pero no están todos. Interesante. Vamos a ver cuántos R.D.U.S. a saco en sitios así, pero no están todos los edificios. Vamos a ver cuántos R.D.U.S. faltan. Buscar en exceso. Bueno. Pues ya está, amigos. Aquí creo que acabamos el gameplay cuarto. Espero que os haya entretenido. A ver si falta algún... Ah, sí. Pues salta un comunicador. Vamos a... Vamos a... Ya que estamos, vamos a dejar resuelto el nivel. Y vamos a buscarlo. ¿Dónde estará? Qué curioso. ¡Anda! ¡Coño! Aquí estaba. Aquí estaba. Aquí arriba. ¡Miradlo! ¡Qué escondido! ¡Joder! Lo tenían los cabrones ahí... Bien escondidillo, eh. A ver si puedo subir, porque... Porque, uff, está muy alto. A ver cómo se sube aquí. Igual hay que tomar un poco de carrerilla o lo que sea. A ver. En teoría se tiene que poder, eh. Se tiene que poder. ¿Por qué no sube más? ¡Iff! A ver. ¡Qué extraño! ¡Ahí! Vale. ¡Joder! Me lo han hecho un poco extraño eso. Muy bien, pues ya está. Ahora sí. Ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, amigos. Hasta el siguiente gameplay. Muchas gracias por haberlo visto. Y nada. ¡Animados a jugar a Blascons! ¡A todos! ¡Aw. ¡A! Gracias.